Cuando el hombre deja los licores Es que a mi Cristo ya se me entrega Cuando el hombre deja los licores Es que a mi Cristo ya se me entrega Luego viene nuestro delegado A nuestra iglesia se lo va a llevar Luego viene nuestro delegado A nuestra iglesia se lo va a llevar Cuando dan la primera lectura Él está muy presto para escuchar Cuando dan la primera lectura Él está muy presto para escuchar Al instante está participando Y ya con el tiempo agente pastoral Al instante está participando Y ya con el tiempo agente pastoral En San Lucas 717 Se extendió la fama en todo lugar En San Lucas 717 Se extendió la fama en todo lugar De mi Padre a quien tanto yo quiero Pues Él es mi Cristo y me va a ayudar De mi Padre a quien tanto yo quiero Pues Él es mi Cristo y me va a ayudar Me despido de mi Padre a quien tanto yo quiero Me despido de nuestra iglesia Y de mis hermanos de la humanidad Me despido de nuestra iglesia Y de mis hermanos de la humanidad Aquí llevo en mi corazón La Virgen María y a nuestro Señor Aquí llevo en mi corazón La Virgen María y a nuestro Señor